Clase de español nivel práctico Actividad interactiva Preguntas con el pronombre personal voz y respuestas con la primera persona singular yo Instrucciones Por favor responda correcta y apropiadamente a las preguntas dadas en este audio Uno ¿Quién sos vos? Yo soy Jocelyn Zambrano Número dos ¿Cuál es tu lengua materna? Mi lengua materna es el español ¿Estudias vos el idioma castellano? Sí, yo estudio el idioma castellano Número cuatro ¿Hablas vos otras lenguas? Sí, yo hablo el inglés y el español Cinco ¿Viajas vos durante el verano? Sí, yo viajo a Los Ángeles o a México Seis ¿Qué haces vos durante tus vacaciones de invierno? Durante mis vacaciones de invierno Yo voy con mi familia a Tajo Número siete ¿Practicás vos algún deporte? Sí, yo practico el voleibol Me gusta mucho Número ocho ¿Lees vos? Sí, yo leo ¿Tienes algún autor favorito? Mi autor favorito es John Green Número diez ¿Qué pensás vos de la celebración de la diversidad en el mundo? Yo pienso que la celebración de la diversidad es algo muy bonito y muy interesante porque porque hay mucha gente de diferentes países que se conocen mejor y diferentes tradiciones y culturas es muy bonito Muy bonito Y finalmente, número once ¿Qué pintores o pinturas famosas aprecias vos? Yo aprecio la pintura de Da Vinci, la Mona Lisa Creo que es una pintura muy interesante Donde viene en el mundo ¿Qué? Ah Gracias por ver el video.